hola balzoneros balzoneras amigos de canal ciclismo soy josé mafuente y esto es mercado al día el mercado al día de hoy viene de protegerse a la cabeza y como no un referente spiuk con su casco nexion es ya la tercera generación del nexion y esto significa un paso adelante sobre un modelo que en sus versiones precedentes ha gozado siempre de la aprobación entusiasta de ciclistas de todos los perfiles en spiuk está recomendado para actividades de intensidad alta un casco de apenas 283 gramos el nuevo modelo mantiene la seguridad como constante principal en su diseño todos sus acabados y accesorios permiten diferentes configuraciones y hacen del nexion un casco apto para cualquier uso y circunstancias en definitiva un casco total para la construcción de la carcasa en spiuk han optado como no por la tecnología inmon en este caso en tres capas que van a dar un gran refuerzo a este precioso casco dispone de 31 aberturas de ventilación más que suficiente para llevar siempre nuestra cabeza realmente bien ventilada la parte interior la exclusiva de spiuk que se adapta a la anatomía de las cabezas de prácticamente más del 90 por ciento de la población buenos canales de ventilación para un máximo confort el ajuste trasero es el w precision x2 con regulación de ángulo la nuca en tres posiciones mediante el deslizador incluye en su parte interna unas almohadillas antibacterianas realmente muy muy transpirables y confortables y como opción dispone también de una red anti mosquitos el nexion como no también dispone de una visera desmontable opcionalmente se puede adquirir por separado la carcasa desmontable esto va a mejorar muchísimo el rendimiento aerodinámico y también elevar el confort en condiciones de frío viento y lluvia de muy fácil de poner tan solo ponerla encima hasta cada clic y de esta manera vamos a proteger perfectamente el casco nuestra cabeza con la aerodinámica del viento y el confort que da el que caiga la lluvia y no entre dentro de nuestra cabeza sino que resbale y vaya hacia el exterior aparte de una gran tecnología en la construcción del nexion en spiuk no descuidan ni nápice sobre todo el diseño y este nexion a nuestro gusto aquí en la redacción nos ha parecido realmente sobresaliente en cuanto a diseño una tercera generación del nexion que no defrauda absolutamente a nadie una gran realización de spiuk jose mafuente y nos vemos en un próximo mercado al día